Nadie se imagina a Lionessi saliendo del Barça por 100 d. Lo hizo Cristiano, quien tal vez, y solo tal vez, es mejor que Lionel por atreverse a embarcarse a una nueva aventura, o tal vez Leo es mejor que Cristiano, porque antes de desertar del equipo que lo encumbró, preferiría el pabellón del fusilamiento. No lo sabemos, ni tú, ni yo. Lo cierto es que el fútbol sigue, gira que gira y no se detiene. ¿Lio Messi después del Mundial y sin Cristiano Ronaldo, hay vida para Messi después del Mundial? Muchísima. ¿Cómo también hay vida para Cristiano después del Real Madrid? Y sin embargo, la liga que arranca el próximo viernes 17 a las 13.45 cdmx, Girona vs, Valladolid, se pregunta, ¿qué será de Messi después del Mundial? Y entonces en el recuerdo, brotan como un manantial los 33 títulos que ha conseguido Messi en el Barcelona. Ni siquiera don Andrés Iniesta ganó tantas coronas como Leo vestido de blaugrana, ¿la albiceleste o la señera? No hay duda. En Argentina, Messi es tan solemne que a veces simula sus propias exequías, en cambio en Cataluña, Messi pasa del deber al placer en un solo instante, y entonces el polizón albiceleste, se muta en un extraterrestre sin igual. Lio Messi, y sus títulos en Barcelona en Argentina, el afligido Messi es un capitán que tira de los suyos confortes, 43 días después de la eliminación en el Mundial, Lio, conquistó su primer título como capitán blaugrana, la Supercopa de España. El astro argentino acumula 9 ligas, 4 Champions, 6 Copas del Rey, 8 Supercopas de España, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de Clubs. Máximo goleador de las Supercopas Messi también tiene un romance con la Supercopa de España. Es el máximo goleador de esta competición con 13 dianas. De estos goles, 4 se los ha marcado al Sevilla, todos en el Camp Nou. Máximo goleador de las Supercopas de España.